Llegaron en la plática con el... Por fortuna, van a revisar todo para tratar de resolverlo de inmediato. ¿Eso es una plática que tuvieron con quién? Con el señor secretario del gobierno y con el señor secretario de finanzas, los dos. ¿Qué es lo que le plantearon ustedes? ¿Van a pagar? ¿Van a pagar todo? El pago de la nómina que falta de los pensionados. ¿Fijaron algún plazo o hay algún compromiso? Sí, 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 sí. Hay algunos, un buen número de tuvilas que no han cobrado su pensión. Y eso es lo que van a hacer de inmediato, pagarles. ¿Algún comentario tiene usted respecto a lo que ha pasado estos días? ¿Como sobre qué? Pues ya ve qué ha pasado estos días y el día de hoy ha sido un poquito duro. Vamos a estar pendientes de que paguen, si no tendremos que hacer alguna acción. Pero ya quedaron muy formalmente que van a pagar. Nosotros siempre hablamos de nueva respetuosa y exigente. ¿Por los representados del sindicato? Del CEDSE. Del CEDSE. S-E-T-E-S-E. Sí. ¿Cuál es su opinión respecto? Bueno, en general hay otros afectados de otros sindicatos también. Sí, aquí no hablamos nada del CEDSE, de los pensionados en general. Sí, aquí el asesor. Sí, aquí el asesor. Sí, aquí el asesor. Sí. Sí.